A pesar de los proyectos de renovación que se adelantan en el sector de San Bernardo, en el centro de la ciudad, las bandas organizadas de microtráfico se han apoderado de la zona, una situación que ha ocasionado problemas de consumo de estupefacientes y orden público. Oscar, usted visitó el lugar que observó. Buenas noches. Hola, Gabriela, buenas noches. La generalidad son los habitantes de la calle, venta de estupefacientes, consumo de los mismos. También la presencia de los llamados campaneros en cada esquina, evidenciando que no lleguen las autoridades. Hablamos con la policía, ellos nos dieron un informe de cómo están trabajando en este sector para combatir estas bandas delictivas. Tras la intervención del Bronx, el barrio San Bernardo se convirtió en uno de los centros de expendio y consumo de estupefacientes más reconocidos. Por las calles de este punto, del centro de la ciudad, es recurrente la presencia de consumidores y habitantes de la calle. Hay unas investigaciones que estamos adelantando, que la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Inclusión Social, están adelantando, inclusive acompañando a estas comunidades. Luego de que el distrito asumiera el control de la llamada L, algunas bandas delictivas llegaron a San Bernardo, por lo que las autoridades trabajan en labores de inteligencia para desmantelar a los cabecillas. En el sector se puede percibir la presencia de campaneros en cada esquina, prestos a avisar cualquier presencia de las autoridades. Sí, hay un desplazamiento. Cuando se interviene una localidad, como es Mártires, como es Santa Fe, necesariamente inician desplazamiento hacia otros lugares. Ahí estamos adelantando unas investigaciones en el sector de San Bernardo para lograr dar con la estructura criminal que viene afectando a los ciudadanos. Tanto la policía como diferentes entidades del distrito desarrollan acompañamiento al sector, comprendido entre la carrera Avenida Caracas y la carrera décima, entre las calles Tercera y Sexta. Cada día la policía ingresa al barrio para desarrollar requisas y controles. El tema de acompañamiento social, de resocialización, es importante para lograr cambiar también la tendencia de la oferta y la demanda que tiene que ver relativamente con estos hechos criminales. Con el proyecto de renovación buscan recuperar el orden público en el sector, pero la pregunta que nace a partir de este proceso es ¿a dónde se desplazarán nuevamente estas bandas organizadas?